Oye y el piano está conectado, jugando 7day, Rd, a este güey lo voy a llamar a mi estilo, Rd vision, que le pasa a este güey, whatsapp, whatsapp güey, conectado, claro que se reporte el desgraciado, así que, ay papi, por la chucha, que dolor de cintura, ya estoy, listo, he escrito y mandado, ¿qué hora son por ahí, Leonardo? Las once, las once, las once de la noche, mira la hora que vengo con esta, yo no, y es que yo soy una maravilla, no, está bien, yo soy una maravilla, bueno, ya mañana, hasta hoy eran mis últimas vacaciones, no te creo, ¿no alcanzamos a terminar este mod? No, no, ya me entró ya mañana, bueno, no, pero me toca por la noche, también es... Vamos, ahí está tu monido, ahí está en el suelo, le gracias. ¿Ya? ¿Ya entro? Sí, 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 dentro, dentro. A ver, ¿y qué me indica? ¿Mañana entras a trabajar ya? Sí. Bueno, entonces, a la hora que saldré... ¿Y a qué hora sale? A las dos de la mañana. Dos, estoy llegando aquí más al menos dos y media. ¿Qué sí? Acá, mira, acá en este rato son las siete y cuarto. Siete, ocho, nueve, diez, once, tenemos cuatro horas de diferencia. Otro. ¿Cierto? Sí. Cuando usted sale, sale a las dos y media. Estoy aquí a las dos y media en caso. Dos y media. A las diez, once, doce, una, dos. A las diez de la noche estaría llegando. Ahí va que se conecte. Chuta. Ahí me le voy a arrancar en el... Sí, sí, sí. ¿Y el Chuta ni se volvió a reportar? No, es que se desgraciado ese desapareció. Es que ahora, al haber entrado las martillas, van a empezar a llegar los... ...las gordas. Oye, a todo esto no sé qué le habrá pasado. No he dicho nada Ni se ha reportado Le cortaron el internet Cara que se quedó sin trabajo El hueón La mamá le cortó el internet Ya te digo yo Estamos cachoteando ahora Toda esta mierda de estantería Pero que tan raro He estado jugándolo ahora Pero Estaba jugándolo ahora Comencé otra nueva partida Pero lo mismo Pero no sé por qué me da el trader Si supuestamente No debería Es el mismo mod ¿Sacaste el... Es que le sacaste el... Sí, sí, saqué el... ¿La carpeta Surviro Alpajueda? Sí, la saqué Y no sé por qué no... Y creo que es el mismo mapa Porque me sale el mapa Porque me sale el mapa de... Y no Y me... Claro No sé No debería dártelo Porque nos da los traders Este Claro, me salí como si lo cogieran Vanilla Que te dan... Que salen los traders Dando... Sí Y no Saqué la carpeta Y no Porque cuando la saqué Claro La saqué Y me decía reemplazar Y yo la reemplacé también No sé si será Porque le he reemplazado Decía reemplazar Este archivo Yo le dije que sí Es que pensé que no lo había sacado Aló, aló, aló Aló Papá ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, porque estaba Pero no estaba Estaba conectado Pero estaba haciendo la cena No, pero estaba Eso es lo interesante Sí Estaba, pero no estaba Pero no estaba Estaba, estaba El viejo El viejo El viejo El viejo Estaba El viejo Estaba por ahí también Papi Pero no está Está de cocinero Está de cocinero Está de cochinero Me hicieron mucho Ayer papi Ayer Y yo fui a una reunión Papá Que le estaba contando ¿Sí? A las 10 de la mañana Papi Y terminó exactamente Un cuarto para la una Ya Una reunión, ¿no? La reunión Sí, la reunión Sí, la reunión era Con gente del gobierno O sea, era Reunión, reunión Pero Papá Donde lo hicieron Pudo lugar sumamente chico Papi Me quedé parado No había nada A la asiento Y me mandé Toda la reunión De pie Y tú sabes Que tengo Problemas de espalda Weón Llegué a la casa Llegué a la casa Hecho mierda Derecho a acostarme Una pastillita Ahí Un hipoprofeno Después Bajé a Me levanté Solamente a almorzar Que me dio Un almorcecito tarde Y a la cama Otra vez Te hicieron poro Vamos, te mataron Claro De quedarme En pie Papi Y ahí me llamó Me escribió No me llamó Me escribió Sol ¿Qué? Así que dije Me enderecé Ya me No me siento Tan mal Como en la mañana La verdad Ya aquí está Es que de estar de pie No lo vemos Ahora sentáis Y esto es más importante Ya tengo también A mi pariente Ahí Estoy escuchando el coche Oye Oye Me mandé Toda la reunión De pie Conche Su manga Larga Que se va a pedir Y a ver Y el viejo No siento gente Dijo Pero no Programé la reunión Aquí porque Jamás habíamos tenido Tanta gente Dijo Estaba llena Y un montón De gente Si yo A ver Cuando yo llegué Me acomodaron Uno haciendo Tanto papi La legal Si Pero después Viene una vieja Chuñuz Que mierda papi A sentarse Justo donde estaba Yo O sea A pararse Una veterana Pero veterana Un segundo Debería Debería Jala Jala Hay que guardar la buena para otro Pero ahí le llegan los soplamos Los soplamos la manda para buena A hormigas la calvia Ah, ya estoy Y que al final tuve que darle la sienta a la veterana Y ahí me quedé parado Es que a mí me pasa lo mismo A mí me tienen todo el día también de pie Y me matan, ¿eh? Me matan porque sobre todo eso fue mucho Al estar parado con las pardas Eso me mata Y lo peor de todo es que Ni siquiera deja que una reunión se has pedido Y empiezan a hacer preguntas de mierda No, no tiene ni un sentido Menos mal que un tipo por ahí dijo Podríamos darle seguimiento a la reunión Y las preguntas las dejamos para el último, por favor ¿Qué pasa? Si no, no terminamos hoy, ¿no? Claro ¿Cómo estás? Ya no voy Ah, el Tom John Park No, ese... No, ¿cómo se llama? Ese Winnie Houston No, no lo digo De coña, hombre, de coña El mismo, papá Claro El de toda la vida Claro El de toda la vida No hay otro No hay otro, no Como ese, no Ay, oye viejo Pero me imagino que estáis viendo el directo, ¿no? No, si no pongo No, yo como siempre No, yo como siempre Te voy a dar un poquito, papá Me voy a ir como siempre Yo defendiendo ¿Otra vez? No, papá No, papá Yo siempre lo voy a defender a este papi Si es Pero que... Eso ya lo sabes, ¿eh? Si lo sabes Claro El viejo jugando por ahí No se conecta con los amigos a hablar Debe tener nuevos amigos Yo me conecté Después, bueno Me distraje y... Y ahí están las consecuencias Que la gente después te... Te hace pere, puga Claro, te desfenestras después Claro Yo no tiene que estar ahí Putas peleando con ellos Me van por la tercera No, para mí, no Tiene que estar aquí todo el día uno Si es así Se conecta uno O se conecta aquí O que no se conecte Que no es malo Stevie Wonder, papi Claro Claro, Stevie Wonder Que canta ese tema Hello Hello Quiere chicle Y puro amor ¿Quieres chicle? Calugones a por... Si, papi Calugones 10 por mil Hostia ¿Quieres chicle? Esa me la voy a aprender yo La de ¿Quieres chicle? Me la voy a aprender yo Ah, no Es muy buena, papi Es que eso te sirve para vender ¿Quieres chicle? Con la puta Y puro amor Calugones por montón No, es que esa no te la sabía Esa letra no Eso tampoco ¿No? No, no Te falta ver YouTube Ah Te falta ver YouTube Los TikTok, papi Con razón La mierda, papi Ahí está Ahora se va a ir contigo ¿Me entro ya, compañero? No, me dice que es cargando No sé por qué pasa ¿Que está cargando? Que está cargando Sí Que está cargando Sí Las vacaciones, viejo Las vacaciones La vaca Claro Los pañales aquí El piano y yo No más Oye, ¿qué pasa? Y no Yo tampoco Yo no estoy de vacaciones Estoy aquí Al pie del cañón No, no Digo que no va a estar A las 2 de la mañana A la vez Y la otra semana Hasta las 3, 5 de la mañana Bueno, creo que es por hasta el 28 no más Que tenemos la Es muy importante que esto Vamos Claro Tenemos Tiene la visita Y como El problema es que Como nadie puede destapar la maquinaria O sea O sea A nadie puede destapar la maquinaria Que yo no estoy diciendo que no vayas a trabajar Oye Lo que tenéis que evitar, papi Es que cuando esté en el trabajo Poner a vernos Y a conversar con nosotros Porque J weón Iba a trabajar Y allá conversando con nosotros Ahora el weón está cesante, papi Y mira, ahora es verdad Ahora que no trabaja Ni bien Claro Y ahora que el weón no está trabajando Debería estar aquí con los amiguitos Ni bien Ni bien Ni aparece, weón Está más perdido Ya como no trabaja Pues le cortaron el internet La mamá le cortó el internet No vas a trabajar No vas a trabajar No vas a jugar, desgraciado Desgraciado Tú lo le dijo Internet Ándate a trabajar, weón Sí, sí, sí Ya lo sabes Claro Y no de entra acá Porque sabe que le vamos a hacer bullying O sea La demás gente Porque yo a todos los defiendo, papi Hombre, qué hermano Sí, sí Yo a todos los defiendo, papi En lo que corresponde Sí, ya lo sé yo Así igual como defiendo a mi amiguito Sin palabras Claro, como Sin palabras Sin de la piano De la misma manera Un duro Un duro, papi Sin palabras Sin palabras ¿Qué digo yo que veo? ¿Aquí? No, en el hueco ese Que está arriba en el techo Por donde cayeron los zombies No, pero Hasta acá en el baño hay una Pues papi Mira, acá en la cocina En el baño sí era el mío Vela, aquí también hay uno Sí Pero a mí me dice Volver a hablar con el vendedor Sí, sí Se está oyendo ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué hablamos con él? En el baño Ah, esa es la del En la cocina Esa era la mía No, no Yo digo que Si es la lámpara No la vamos a ocupar ya más, ¿no? No Oh 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 ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Nada El desierto te mata El desierto te mata Si no me veamos Dicen que el desierto te mata Ah, te desee Eso dicen, eh Una horda ¿Una horda? No, ahí tiene el gringo Para que lo ofienda Oh Leís en el bar ¿Ole es una horda? ¿Dónde seamos? ¿Dónde seamos? ¿Dónde seamos? ¿A un... no y la vida el de toda la vida para papá y la tigre dice y la tigre dice el de toda la vida y la 3 porque y la apertura y la y y y casi cae al huevo me cae, me cae me cae, Juan me cae, me cae, me cae, me cae me cae, me cae, me cae sí, 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 papi, pero tranquilo me cae, Juan ahí va mamá, ¿le gusta esa niña? que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco sí, vamos a dejar esto aquí a ver que podemos lo dejas ahí, lo dejas ahí hay que taquear, papi, hay que taquear ya roto todo todo lo que se pueda está demorando mucho en cargar, eh oye, sí, no es normal eso sácalo y vuelve a tirarlo, papi ya lo he sacado, lo vuelve a tirar y dice recopilando y cargando consulta, ¿hizo la actualización? sí a ver, ¿hizo la actualización? ¿hizo la cama? sí recopilando el cuarto, ¿ha cenado? claro, todo ¿hizo el baño y todo? ya fui al baño ya todo, ya todo ya, está todo, está todo, está todo está todo, está todo está todo, claro voy a recorrer la cama porque tenía, venía tenía que ir a desarmarla el viejo coche claro me levanté y me yo, yo, yo yo creo saber a ver quiero saber y comprender nuestro amor tu forma de ser no logre comprender entender a ver a ver consulta vamos allá Voy a matar Este no hace cosa que tenga nada ¿Escuchando, papi? Escuchando Deje, corte la partida Porque no le va a entrar, estoy seguro Ya sé por qué, creo, no sé No, no, yo sí actualicé Si esto es acá en el juego Una vez ya haya actualizado el juego ¿Ya? ¿De entre dónde está la carpeta Opción de mod? La primera de arriba Vale, entro a Cosmo Cosmo adentro a la Al juego, es incorrecto Abro, voy al mod Exactamente Vale De entre directamente a ¿A dónde están los mod? Sí A la carpeta de mod Una vez que ingresa ahí Vaya hacia la primera carpeta de arriba Que dice opción mod Opcional mod Sí Esa ya la saqué De entre a De entre a esa carpeta Vale Una vez que ingresa a esa carpeta Revisa adentro De opción mod Adentro de eso Hay una carpeta que dice Survival Si está No tiene que modificarla Esa carpeta Cópienla Póngale un clic derecho A copiar Sol van a adaptar de esas Disculpame Y vuelvo atrás ¿No? Escuchadora Y vuelve atrás Y la pega en la carpeta de moda Y peguenla Coloquenle un clic derecho Y pegada ahí Si esto lo había hecho ya No sé por qué no Ya 5 bendita cópteles 15 cópteles Aquí está ya Ya Ahora que ya la tiene Ahora salga de ahí Váyase un poquito más abajo No creo Porque ya tiene el acceso directo Ya puede salir de ahí No más papi Ya puede salir de ahí Y puede largar el juego No más puede entrar Y ya debería tirar No era necesario ¿De qué dice usted No era necesario? Porque si nada más Iba sobre escribir los archivos Ya teniendo esa cosa afuera Ya tendría por qué hacer eso Que si fue modificado En este caso tampoco no debí haber entrado yo ¿Tú actualizaste y te quedó tal cual? Sí, no hice ningún otro movimiento Vale Nada más abrí la carpeta que tenía, reemplazé los archivos que tenía en la parte de la entrada y no puse el desolvario Vale, vale, vale Exactamente, veamos cómo le va Lo que pasa es que debe tener algún problema porque si tiró el... Anda tu pantera abajo papi Lo que pasa es que él tiró el juego para una partida personal propia ¿Ya? Y no le cargó... No le cargó el survival como corresponde Pues dice que le cargó... que empezó una partida y le regaló un trader Y al estar jugando survival no debería darle ningún trader Sí, bueno, sí me dio los dos... No sé por qué Aquí en... Donde están los mods muchachos voy a dejar unos... Unas recetas por si no se las saben ¿Quién se quedó la de esa de la inyección? ¿Puede ser terminado? En la de mod debería estar la inyección... no está A ver... Por ahí tiene que estar... Yo la vi por ahí Te digo al tiro damos un segundito y te la buscamos Por ahí tiene que estar Yo la dejé por ahí en el cajón pero no... La buscaba al tiro compañero Ya, poleo... La vi, la vi, la vi, la vi, la vi Muy bien Ahí la vi yo ¿Dónde la viste? No, no está No, no está En balas En balas No No, no hay nada ¡Ah, aquí está en bala! Acá está papi La vamos a dejar acá mismo Te tiene que ir en mod En mod, en mod papi En bala No, hombre, tiene que ir lo de la pasta de comida ¿No? ¿La jeringa? Sí, claro Inclusive debería ir en medicina papi No, debe ir en materiales de construcción Exactamente Materiales de construcción Debería ir donde debería ir Y qué sé yo En vehículo vamos a colocar esto Es que no Esta comida Acá Está demorando mucho Cargar Te carga, ¿no? Sí Ahí dice que cargando Pero sale Está demorando mucho ¿Lo pones en medicina? En medicina Está demorando mucho Excelente Excelente Maravilloso 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 werden Gracias por ver más Seguimos ечas Maravilloso . Gracias.